Gracias Mercedes, ya me encuentro en compañía de la vice directora de la institución a la cual pertenecía Oscar Efraín Estigarribe, 16 años, que esta mañana fue asesinado por delincuentes desconocidos todavía hasta ahora, pero está en proceso la investigación para tratar de llegar hasta los mismos. Sé por qué no se llevaron sus pertenencias. Y les decía, un hecho atípico para Filadelfia, que los golpea, pero de sobremanera. Ya me estaba explicando acá previamente la vice directora del colegio departamental, de donde era alumno del primero de la media, Oscar, sobre lo que ellos sienten actualmente y de no creer lo que están viviendo, vice directora. La verdad que es totalmente nudo para nosotros, nos lastima demasiado porque no hemos pasado nunca por una situación similar. Y es un alumno, el alumno era el alumno destacado del año pasado, medalla de plata. Y su partida, ahora nosotros deberíamos de haberle entregado una medalla más y no traerle una corona. Así mismo. ¿Usted era un alumno que se destacaba? Fue el mejor alumno del noveno grado el año pasado. Medalla de plata. ¿Y qué tan lejos estamos de la institución ahora? No sabría decirle exactamente, pero son cuatro kilómetros más o menos. ¿Quién solía recorrer siempre a pie? Generalmente. Bueno, también el año pasado se hizo cargo de su alumno, de su hermanito, que era alumno de preescolar de mi institución. Fueron los momentos en los que yo más estuve en contacto con él, ¿verdad? Y yo lo recuerdo como un niño, como un joven alegre, con muchas ilusiones. Tenía expectativas, tenía proyectos de vida, tenía metas bien trazadas. Así es que golpea demasiado. Este es un hecho que nos lastima demasiado a la comunidad educativa y a la comunidad de Filadelfia toda. Es típico, nos suele ocurrir estos tipos de, si hablamos de robo... Años, el año anterior hubo un robo, pero solamente despojo de pertenencias, así, tan grave como esto, ¿no? Generalmente Filadelfia, yo soy nueva en esta localidad, hace siete años vivo acá. Cuando yo llegué acá era una ciudad de ensueños, porque era una ciudad tan... Era la ciudad soñada para cualquier padre para criar a sus hijos. Para las familias, porque parecía ser una ciudad tranquila. Sí, solía ser una ciudad muy tranquila. ¿Cómo se generaron hoy, vicedirectora? A la llegada en la institución, la directora, la profesora Albina, me había informado de que fueron llamados y notificados que un alumno nuestro estaba agonizando en la vereda. Así, así mismo. Me comprenderá que estamos muy... Sí, con mucho dolor. Esta pérdida es demasiado para nosotros. La institución ahora está de luto. Así mismo. El colegio donde él formaba parte, desde hoy a la mañana, ha declarado duelo. Y la escuela nos adherimos el día de mañana. Y muchas instituciones más también de la zona que se adhirieron para acompañar mañana a despedir a Oscar. Sí, directora, ¿qué es lo que queda ahora atendiendo a este episodio? Un temor, ¿qué es lo que pueden pedir ustedes a las autoridades? Somos padres de familia, aparte de docentes de la institución también, ¿verdad? Nuestros hijos están en peligro ahora. Necesitamos que las autoridades nos garantice que esa seguridad de la que gozábamos en años anteriores vuelva a Filadelfía. Eso es lo que solicitamos, eso es lo que pedimos, eso es el ruego de todas las madres y los docentes, nosotros como docentes también. Ahora como veo que es una comunidad chiquita, ¿todos los docentes vinieron contigo acá para apoyar a la familia? Estábamos, estábamos casi todos. ¿Tu nombre, Vicedro? Laura Zamudio. Gracias, Vicedro, trae muchas fuerzas. Muchísimas gracias a ustedes. Y espero que esto también sirva como mecanismo de presión para que se pueda aclarar y que no quede en el famoso parí que estamos aquí. Que sepamos quiénes son los responsables. Así mismo. Así mismo. A ustedes. La vice directora de la institución a la cual pertenecía Oscar, que estaba en compañía de los demás profesores, estaban saliendo justamente aquí del velatorio. Y se detuvo para hablar con nosotros sobre esta situación que ya ustedes lo podían, lo habrán percibido, ¿verdad? Por su reacción. Algo atípico para ellos. Dicen que normalmente ocurren ciertos despojos, pero hasta ahí, nunca de imaginarse que estamos hablando del asesinato de uno de sus alumnos. Cuando iba de camino precisamente a la escuela. Y antes de que oscurezca por completo, acá me va a acompañar Jorge. Este es el trayecto que hacía normalmente Oscar. Ahí veíamos su casa, que está a media cuadra de esta calle del barrio La Amistad, hasta salir a la calle Carayá. Que es donde finalmente esta mañana Aníbal, compañero, se lo encontró muerto al costado justamente de este tramo, agonizando. Dicen que esperaron incluso mucho tiempo. Las personas que finalmente lo encontraron, llamaron una ambulancia que tardó aproximadamente 40 minutos, se perdió mucho tiempo. Él tenía prácticamente el puñal todavía en el pecho encrustado. Así lo encontraron, de una forma bastante dolorosa, muy fuerte. Y después, si bien lo llevaron ya, lastimosamente, Oscar no pudo resistir. Y tengo entendido que hay imágenes ya recabadas por la fiscalía a estas alturas, Aníbal, que muestran al menos los minutos previos a este crimen. Oscar siendo seguido por personas que aparentemente se manejaban a bordo de una bicicleta, es lo que se puede ver en las primeras imágenes. Y esta es la calle Carayá. Este es el tramo que tomaba todos los días de tempranito Oscar, que es del turno mañana, primero de la media del colegio departamental, aquí de Filadelfia. Y se iba unos tres kilómetros aproximadamente en línea recta. Y fue precisamente en medio de este tramo, Aníbal, que termina siendo interceptado por estos delincuentes, que tampoco se llevaron su celular, que es lo que resulta ser mucho más llamativo todavía dentro de toda esta trama. Yudit, tenemos una última información con relación a los resultados que ya tiene la policía de la investigación y el seguimiento que dio a unas imágenes de circuito cerrado de la zona, en donde se puede ver a una persona caminando a una persona que ya fue identificada como el presunto autor. En pleno, con las imágenes, un nombre que ya lo decía Mercedes, esa imagen. Van a ver ustedes, fíjense, remera, manga, color rojo, fíjense. Y si podemos ir a la fotografía. ¿Pantalón de jeans? Y a la fotografía que le fue, que tenemos también, de la remera que fue encontrada. Esta es la fotografía de Rodolfo Villalba Ibarrola, 42 años de edad. Principal sospechoso de haber acuchillado, de haberle dado muerte a este joven de 16 años de edad. Estudiante del Colegio Departamental de Boquerón. Y vamos a acotejar, ahí está, la remera. La remera, vayamos a pleno con eso. Ahí está, en la letrina de la casa de este hombre. La parte, digamos, del torso, color negro, y las mangas, color rojo. Eso coincide. Y después van a ver el pantalón jeans. Y en la siguiente fotografía, está ya en la letrina. De ahí recuperaron. La remera, como así también el pantalón de jeans. Detenido Rodolfo Villalba Ibarrola. Principal sospechoso de haberle dado muerte a este joven de 16 años de edad en la localidad de Filadelfia. En instantes volvemos junto a Judith Colexa. Está de vuelta Judith, contigo. Sí, estamos haciendo nada más, Aníbal, mientras ustedes van también detallando los avances de la investigación. El trayecto que hizo esta mañana, Oscar, cuando se encontró con esta persona que finalmente lo atacó. Y lo terminó asesinando de esta forma tan cobarde y salvaje. Y lo más indignante para los vecinos de este punto, del barrio La Amistad, como también toda Filadelfia, es que el niño, o sea, el adolescente en este caso fue asesinado frente a un hospital que está inhabilitado todavía. Entonces ellos se preguntan si es que se encontraba en funcionamiento, si es que le hubiesen otorgado los recursos necesarios. Posiblemente Oscar se hubiera salvado. O por lo menos iba a recibir una asistencia mucho más rápida. Es lo que cuestionan los vecinos y seguramente que también los familiares del mismo. Ya que allí enfrente de este hospital inhabilitado es un puesto de salud más bien que todavía no se pudo habilitar por falta de recursos. Él esperó por 40 minutos aproximadamente por ayuda hasta que finalmente llegó una patrullera de la comisaría ante la falta de ambulancia en la que finalmente terminaron trasladándolo. Qué terrible. Justamente un poblador, Carlos Sanabre, ya conversábamos con él y se quejaba de esta situación. Y decía, entre otras cosas, que para el común de la gente, para esos pobladores que no tienen recursos y no pueden acudir al hospital Menonita, difícilmente reciba ese servicio de salud y mucho menos el servicio de una ambulancia. Y esa era la queja principal. Y ya lo decías, él quedó malherido frente a un centro de salud que está totalmente equipado, porque incluso tenemos fotografías de ese centro de salud ya con todos los acondicionadores de aire instalados, pero en ese momento estaba totalmente cerrado. Total conmoción en Filadelfia, entonces, Judi, porque como decía Mercedes, es una localidad, por lo menos desde acá, nunca escuchamos que hayan habido asaltos y mucho menos asesinatos, ¿verdad? Por eso la conmoción de los lugareños. Definitivamente, para ellos es algo atípico, no están acostumbrados a un hecho como este. Tanto es así que la mayoría precisamente confía con que sus hijos salgan y se vayan a sus instituciones, escuelas, colegios, a pie. Y ahora sí, caminando acá con Jorge Paredes, se percibe parecer a ser un ambiente tranquilo, pero finalmente se terminó dando este suceso y ahora queda el temor. Es lo que decía la vicedirectora de la escuela a la que pertenecía Oscar, que es lo que nos espera. Estamos viviendo también ya la inseguridad, pero a este punto donde hoy hay que hablar ya del asesinato de un adolescente que se estaba dirigiendo, imagínense, a su escuela, a 16 años, y todo porque aparentemente le querían robar. Eso está por verse todavía. De todos modos, prosiguen las investigaciones para ver si estamos hablando de una persona o dos también. Hay imágenes de circuitos cerrados menos mal, ¿verdad? Porque si bien estamos viendo acá a Aníbal, que es un camino completamente de tierra todavía, si bien es una doble avenida, ahí vamos a tratar de mostrarles en la medida de lo posible, porque ya está oscureciendo, no hay mucha iluminación, vemos que hay muchos comercios, muchas casas, una zona bastante poblada, Aníbal. Y este poblador también se quejaba de que hay muchos locales de expendio de vías alcohólicas sobre esta calle Carayá, una zona inhóspita, decía él, una zona bastante oscura y que amerita un mayor control de parte de la Policía Nacional. Pero ese aspecto vamos a enfocar en otro contacto, Judith, ¿te parece? Perfecto, hasta luego. Gracias por ver el video.